Vámonos con la banda, Jarocha. Vámonos para mis aijados, los venenosos. Puro venenoso, puro venenoso, puro venenoso, puro venenoso, puro venenoso, puro venenoso. Guitarra, sabate. Se llegó mi timo y la banda de Puebla. Todo el año, todos los días, puro Jorjito, rumba de corazón. Magníficos en la cumbia, el magnífico Rojas, Chimo Vix, Garbosa Vane, Edwin Chuconcito, el poeta y la banda de la Pensación Raza. Ahí está ahora el niño fantástico, la banda de la DHP. Hoy contigo, Jorjito, rumba de corazón, gracias. Chimo Botorazo en la casa, mira. Van especial para Juanito Live. Juanito por aquí, Juanito por allá, Juanito por aquí. Juanito por aquí, Juanito por aquí. Bruno. Yarincha Bruno. Reyncedi Bruno. Y no se olvide de toda la familia, Bruno ya presentes. El apellido Man Perron. Brooklyn Nueva York ya presenta, rumbaros de corazón, gracias. Quien se carga un collar. Carga un rosario. Jorjito rumba. Como decía Barrio Braseta, Juanito Barrio. Llegaron los cholos. Llegó la Cico. Dos, 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 dos. Toda la banda de la 167. Gran familia mexicana. Ellos son rumberos de coraza, gracias. Para el jefe de jefes. El pachuco. Ese místico. Niki. Ese chico. El perro. Tocha la banducha. Son los viejos un saludo. Rumbazo perrón. Lavar. Guitarra. Muchos dicen tener pavar, pero yo, como siempre. Esos no son de raza. Estamos aquí la pinche cuatro de pura corazón. El castillo. Topo. Baby Leo, Gustavo, René, Brayas. La madrina, la rubia, pelusa y el dominicano. Ali, Melanie, Aldo. Yay, yay, yay. Gio, Grifo, Chacán. Jenny, Chapulín y los que faltaron, lo dice hermanito. Johnny Boy. Boy, boy, boy. Johnny Boy. Toda la cuatro. Hoy presente. Toda la banda de la Raza 86. Toda la banda de la 152 Choleto de Lebron. Hoy presentes. Organizaciones Unidas. Soy mexicano, cargo mi rosario, verde, blanco, como siempre. Somos los padres y maestros de la banda de la 20 de noviembre. Llegó la banda TNB. Toda la TNB. Gran familia mexicana, igualita, agarraron para el amigo sapo. Zapito, crucito, marro, cholón, pequeño. Ese cabeza burra. Boco, elefante, pelón. Marca. Bricol. Macho. Tupo. Toda la TNB. TNB. Ya no más Chicharito. El Chicharito. Hoy hicimos rumberos de corazón, gracias a Chicharito. La famosísima Kim. La taza y la gele. Ellos son chicharitos rumberos de corazón, gracias. ¡Ajá! ¡Puento sabor! Tiense buscados y perseguidos de los más chingones en los más reconocidos rastos. Chicharito, aquí estamos contigo. Chiqui, saque, pájara, kem. Simba, pancho, spider, sicario, aceca, spooky. Shaggy, chucky, flaco, smiley, mouse, loca, cholito, negro, chino. Diablo, chicano, loco, oso, venus, chivo. Joker, payaso, tasmania, cumbias. Ese pelón. Ahí está para el Mickey. Y el cruz. Cafeterra está chichando el chabaco, el fuma al lado. Ese mascota es el King Kong. Y los que faltaron las estrellotas del éxito ya presentes y la banda de las cuatro. Se llegaron los chornos, la banda de la 1,52 como 50.000 cabrones, la banda más pesada de Nueva York. Estamos aquí presentes, sí que bonito. Dice, cuando fumes un cigarro y luego te van a llorar. ¡Ah, ya llegó el festejano! Dice, cuando fumes un cigarro y luego te van a llorar. Recuerda que aquí estamos en la casación de ese sabor.